De los corridos originales, pero ahora con la banda ¡Otropeo! ¡Fierro! ¡Se hacha la pista! ¡Fierro! No eres cuestión de culto, pero porco los payares Salterías que casi nadie trae por arriba En el gabacho se parte el queso pa' la CH y la pizza Puro bélico que huevos traen pa' donar Sushi de rancho pa' llevar pa' los plebes Un atrofresón el que puede, puede J.L. Hacemos vermelina larga como la Porto y yo Pónganse bien verga que caro es menor Traicciones no aguantan, pa' bueno los hay ¡Oh, López! ¡Oh, López! Pa' la fiesta y el desmalre, pero si toca jale las botas y pasa eso Pura plebada de huevos cargos con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bienvenido En la luna se ve gente de 19 Un atrofresón el que puede, puede J.L. Hacemos vermelina larga como la Porto y yo Pónganse bien verga que caro es menor Traicciones no aguantan, pa' bueno los hay ¡Por la fiesta y el desmalre! ¡Oh, López! ¡Oh, López! ¡Oh, López! ¡Oh, López! ¡Ahí quedó!